El negocio toma la calle de él. Ya no lo voy a decir. Ya no lo voy a decir. Bravo, mantienes el dinero, señor. Bravo, mantienes el dinero. ¡Luego! ¡Luego! Este es el juego que todos jugamos. El juego que juegan con tener dinero en el cajero. El juego que solo gana el banquero y el turero. Es el juego de la vida. El juego de la bolsa. Pide sin darnos, caballero. Pobre, yo le presto para que siga jugando nueve. ¡Economía solidaria! ¡No puede ser! Ya los han caído en la casilla en la que no los puedo tocar. Porque los protege la solidaridad. ¡Qué cosa más terrible! ¡Qué cosa más injusta! Ya no puedo practicar. Con ellos, mi oscura. Tarea que tanto me gusta.